¡Hoggy! ¡Trucos Trabajo! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Qué fantasma se verá en este Halloween! ¡Y qué tante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es morado! ¡Veo un murciélago morado! ¡Y qué tante, qué miedo! ¡Es una noche morada! ¡Morado! ¡Qué fantasma se verá en este Halloween! ¡Truco, trato, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Es naranja! ¡Veo una calabaza naranja! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche naranja! ¡Naranja! ¡Qué fantasma se verá en este Halloween! ¡Es peluznante, qué miedo! ¡Es la noche de Halloween! ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Es verde! ¡Veo un zombi verde! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche verde! ¡Verde! 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 ¡Déjame ir! ¡Oh, miren! ¡Es colorido! ¡Inquietante, qué miedo! ¡Es una noche colorida! ¡Colorido! ¡Todos somos vosotros coloridos! ¡Feliz Halloween!